¿Qué es Biclone? Biclone puede resolver preguntas en tiempo real para facilitar, por ejemplo, el impulso de compra de un usuario. En sí, Biclone es una herramienta perfecta de marketing. ¿Por qué? Porque establece una comunicación con el usuario que después hace un estudio en tiempo real de lo que los usuarios quieren y después de lo que es efectivo para la empresa como producto a vender. Puede generar ofertas en tiempo real, puede dar marcas a conocer. Es decir que, por ejemplo, PR Noticias puede tener un Biclone, que sea un redactor. Y el redactor hacer también los spots publicitarios. Clínicas, televisiones, telefónicas, compañías de seguro, bancos, empresas de informática, venta online, asistencia técnica, servicios post-venta, captación de clientes. Lo bueno es que las compañías son muy dispares, o sea, muy distintas. Entonces, depende de la necesidad del cliente, Biclone puede solucionar lo que es la necesidad. Como un empleado, depende de la función que vaya a trabajar ese empleado, pues tiene un sueldo. Si tú contratases un comercial que hablase cinco idiomas y atendiera a un millón de personas a la vez, pues quizás verías que ese equipo comercial te costaría una fortuna. En nosotros quizás representa dos sueldos. El cliente dice, quiero una chica morena, de ojos castaños, y él lo va eligiendo cuál es su imagen preferida, cómo quiere que hable, si quiere que hable de usted, de tú, si quiere que conteste preguntas personales o no, o se restrinja solo a la corporativa, si quiere que venda o que eso lo informe. En sí, los conocimientos de Biclone son manipulables. Y Biclone lo que hace es elaborar una conversación lógica con el usuario. Establece rangos de efectividad para dirigirle a un usuario de un lado o hacia el otro. Nos hemos restringido mucho en el boca a boca. A través del boca a boca tratar de generar una campaña de comunicación asociada al empresario. Si tú haces un anuncio de prensa actualmente, el usuario, se puede decir el usuario final es el que percibe la tecnología, pero la empresa es la que percibe la solución. Nosotros tratamos de que la empresa perciba las soluciones más allá de que el usuario perciba la tecnología. Y posteriormente, nuestro objetivo principal es que la palabra Biclone se clasifique como nombre del producto, clon virtual, una persona que me habla, una persona que le pueda hablar, que la gente clasifique esa palabra como ese tipo de sistema. Es el Biclone publicitario, Ads, de Advertising. En sí, cualquier Biclone puede hacer Product Placement, como una película. En los momentos de stand-by bebe Coca-Cola. También puede reemplazar al banner. Actualmente, hay un estudio muy alto de que el banner, por eso se cobra por clic y no por visualización, es que la gente es, ¿cómo se dice? Le choca el hecho de clicar en el banner. Si Biclone te ve interesado, a la tercera o cuarta pregunta te dice, te ve interesado, te voy a cargar la página web. Te asocia el interés a un real interés. Hay eventos como el Madrid 2016, que es súper importante, con la candidatura que tiene Madrid. Entonces, llegar a informar todos los puntos de información que tenemos dentro de Madrid, no solo a través de la web, que es el Biclone web, donde puedes entrar y saber toda la información que hay para la candidatura, cuáles son los países que están, cuáles son los requisitos, dónde va a ser, las fechas, etc. Y luego también dentro de la propia ciudad, que sabemos que es muy importante los puntos de información. Imagina que en puntos estratégicos dentro de la ciudad tengamos lo que son los Biclone Points para informar todo sobre la ciudad, sobre el turismo y sobre el evento en sí.